¡Suscríbete al canal! No olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales. Adicionalmente les menciono también en el apartado de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con Pepperson. Por favor si están en el proceso de aprendizaje pongan en práctica las sugerencias, los consejos, las perspectivas que proporcionamos a través de una cuenta de práctica. Y si bueno están ahora que tienen un poco más de experiencia y están interesados en operar los mercados financieros a nivel global, obviamente con Pepperson pues ahí tienen acceso a todos los principales mercados financieros en el globo. Arrancamos ahora sí con lo que va a ser de relevancia para la próxima semana y como podemos observar en pantalla va a ser una semana bastante, bastante importante. Viene cargada con eventos no solamente desde el punto de vista económico sino de política monetaria y bueno cuestiones geopolíticas principalmente relacionado a lo de Ucrania. En cuanto a los puntos de enfoque ya más en específico pues se nos vienen datos de extrema relevancia y más en línea con lo que corresponde a los incrementos de los precios, a la inflación. Obviamente aquí bueno hay que continuar monitoreándose cómo se desarrolla esto ya que bueno prácticamente la gran mayoría de las economías desarrolladas pues estas están alcanzando niveles récord en cuanto a múltiples décadas. En Estados Unidos pues estamos hablando de cuatro décadas aquí bueno se espera que se presente tanto la inflación durante la próxima semana para los consumidores como para los productores en cuanto al frente del consumidor 8.4 por encima de 7.9 que se registró durante el mes de febrero. Eso es lo que se espera para el mes de marzo extremadamente alto por consiguiente pues va a ser de extrema relevancia ya que esto tiene el alto potencial de afectar cómo se van a ahora sí que ir postulando por así decirlo los los regentes de la política monetaria. Como bien recordamos pues esto ya ha sido el principal foque el punto de enfoque más recientemente previamente pues la cuestión del desempleo la creación de puestos laborales pues era de relevancia. Ya estamos en esa parte en ese otro mandato pues en lo que vendría siendo considerado como un número o un nivel saludable en ese nivel neutral de desempleo por consiguiente ahora toda la atención está en las cuestiones inflacionarias las cuales como comenté previamente pues están extremadamente altas. En el Reino Unido también va a haber datos de inflación en cuanto al frente económico datos económicos se va a presentar el sentimiento económico para Alemania. Este va a ser de extrema relevancia para la cuestión en Europa ya que bueno pues este tiende a dictaminar cómo se puede desarrollar la cuestión económica ya que obviamente sabemos Alemania es el principal motor económico de la Unión Europea y pues recientemente toda la cuestión en Ucrania ha tenido ese potencial de ahora sí que restar al crecimiento económico. Obviamente como se presenta la cuestión del sentimiento económico pues puede dar una es un indicio de lo que podría estar desarrollándose en cuanto a la actividad económica. Obviamente aquí lo que principalmente se está presentando pues es la cuestión de que los energéticos continúan en cuanto a sus precios pues continúan avanzando y esto tiene el potencial no obviamente con toda la cuestión de las sanciones y pues limitar la fuente de energéticos en Europa pues de afectar el crecimiento económico. Tanto por lo que corresponde los energéticos como tales como los incrementos en los precios de estos vale ya que entre más se destina parte del capital a los energéticos pues esto tiende a limitar en el consumo o el desarrollo de otras áreas económicas. En Estados Unidos las ventas minoristas estas van a ser de extrema importancia principalmente por la noción de que obviamente pues ya hay que empezar a monitorear de manera un poco más cautelosa como los altos niveles inflacionarios están afectando a los consumidores. Obviamente si estas continúan se postulan se presentan de manera positiva pues se da una señal de que no estaría o la economía tiene la capacidad de sustentar los altos niveles de inflación. Sin embargo si empezamos a ver una considerable reducción del consumo a nivel minorista y más en específico que la economía norteamericana es altamente dependiente del consumo pues ahí podría ser una clara señal que la inflación ya le está pegando a la cuestión económica. En cuanto a política monetaria una semana bastante cargada si bien no vamos a tener la Reserva Federal de Estados Unidos que vendría siendo el principal banco central a nivel global pues tenemos decisiones por parte de Canadá, de Nueva Zelanda y del Banco Central Europeo. Aquí yo creo que la que más resulta de interés pues va a ser la del Banco Central Europeo si bien no se van a llevar a cabo incrementos hay que ser o prestar amplia atención en cuanto a cómo se postula la decisión de política monetaria. Ahí preséntese también más atención en cuanto a lo que corresponde a la culminación del programa de adquisición de activos obviamente como previamente se había manejado la cuestión era de que esto no iba a suceder sino hasta el tercer trimestre. Muy probablemente esto va a terminar adelantándose y pudieran empezar a manejarse ya la retórica de incrementos de tasas obviamente también pues como una muy similar dinámica a la que se está presentando en las otras economías desarrolladas no tratando de limitar esos altos niveles inflacionarios. La de Canadá es bastante interesante principalmente porque se van a aventurar a un incremento de medio punto porcentual. Obviamente comúnmente las decisiones de política monetaria la estructura que comúnmente se practica es de incrementos de 25 puntos base. Aquí Canadá se va a aventurar aparentemente es lo que las expectativas se mantienen en un incremento de 50 puntos base llevando a su nivel de las tasas de interés objetivo al rango por así decirlo de 1 por ciento. En Nueva Zelanda más 25 puntos base a un rango de 1.25 como lo comentaba en Europa se preste atención a lo que se maneja la cuestión de la culminación más pronta de la el programa de adquisición de activos. Además la semana entrante como les comentaba pues es una semana bastante cargada ahí con actividades de relevancia empieza la temporada de reportes financieros. Les sugiero que presten atención a la cuestión de la banca ya que aquí bueno pues esta tiene pues un claro es un buen indicador de cómo está desarrollándose la economía la actividad económica como sabemos pues lo la banca pues ahora sí que todos independientemente del rama o de la área en la que se está desarrollando su actividad pues eventualmente tienen que tener algo que lidiar con la banca. Obviamente por consciente pues como se está manejando la cuestión en cuanto a los bancos pues es un indicador de cómo está la actividad económica en este caso por allá del miércoles y jueves van a presentar reportes JP Morgan, Wells Fargo, Citibank y BlackRock. Esos van a ser los que les sugiero presten atención a cómo presentan sus resultados. Ya por último pues uno que ya bueno pues ha estado presente latentemente recientemente la cuestión del conflicto bélico en Ucrania. Obviamente aquí lo más reciente son las posibles nuevas sanciones a Rusia en donde éstas podrían atacar a el área más fuertemente al área de energéticos las importaciones de carbón y bueno obviamente ahí hay que monitorear la cuestión de importaciones de petróleo. Obviamente en cuanto a la Unión Europea esto principalmente relacionado para la en lo que más recientemente ha sucedido no los aparentes crímenes de guerra en el. En la ciudad vecina de Kiev en Bucha obviamente ahí aparecieron imágenes de lo que vendría siendo considerado como atrocidades en cuanto a crímenes de guerra en cuanto a o ahora sí que relacionados a civiles por consiguiente pues ahí está ese otro factor el cual hay que continuar monitoreando cómo se ha desarrollado. Ya con esto pues vamos a ir a ver a los gráficos para que tengamos una noción de cuáles son los puntos donde deberíamos de enfocarnos para la próxima semana. Prestándole atención al ámbito operacional uno de los instrumentos en los cuales voy a prestar amplia atención va a ser el índice del dólar estadounidense el cual como podemos observar en pantalla pues ha continuado ese avance el cual ha tomado lugar a partir de los mínimos del 2020. 2021 obviamente aquí lo que me resulta de mayor interés es que aparentemente pudiera estarse celebrando lo que viene siendo considerado como una ruptura de este triángulo simétrico obviamente si este es el caso escenario pues esto pudiera darle ahora sí que amplio camino alcista al dólar estadounidense obviamente esto se vería reflejado en el euro en la libre esterlina ahora sí que pues estos en los principales divisas del mercado forex cotizando de manera desfavorable. frente al dólar estadounidense es una como lo comentaba una configuración la cual le voy a prestar amplia atención durante la próxima semana por otro lado el precio del oro este principalmente relacionado a como se ha estado en cierta manera estancando en torno a este nivel de soporte. si bien los compradores han mantenido la operativa por encima de los 1915 dólares han sido incapaces de realmente mostrar un repunte considerable porque siente pues hay otra configuración a tomar en consideración para la próxima semana préstese como lo comenté principalmente atención en que se mantenga válido los 1915 dólares la once y para el S&P 500. obviamente aquí está la noción de bueno hacia donde efectivamente nos estamos dirigiendo en cuanto al mercado bursátil a la renta variable principalmente bajo la noción de que bueno pues los compradores en cierta manera fueron rechazados en torno al 76 con 40 de la operativa ascendente proveniente de los mínimos del 2020. obviamente este pudiera ser el caso escenario donde estamos labrando lo que viene siendo considerado como un máximo a menor nivel lo cual si ese es el caso escenario pudiera todavía estar abierta la posibilidad de que presenten se presenten movimientos bajistas todavía más desfavorables en búsqueda del 38 con 20 obviamente más a corto plazo pues le voy a prestar amplia atención al 38 con 20 de este movimiento ascendente proveniente de los mínimos de febrero o donde culminó la última el último movimiento descendente ya que bueno si se pierde este nivel de precios muy probablemente esta situación podría ser la cual bueno continúan los avances los movimientos desfavorables pues la que sea de prevalencia si por el otro lado empezamos a observar que este nivel de precios se mantiene activo bien y pudiera ser una noción en la cual la corrección de precios en cuanto a la renta variable estadounidense ha culminado. Vamos a ver caballeros ahí lo tienen ya los principales puntos de enfoque para la próxima semana les deseo que pasen un excelente fin de semana y esténse preparados para lo que se viene durante la próxima septenaria. Gracias. Gracias.